Hay guitarras que suenan a recuerdos, y hay recuerdos que suenan a guitarras. Para poder crear estos recuerdos, tocar las cuerdas puede parecer difícil, largo o imposible, pero las canciones que nacen del corazón se tocan con el alma y clases sencillas. Sabemos cómo enseñar, sabemos cómo transmitir y cómo comunicar una buena canción de antaño. Mira un video o sigue la descripción en nuestra revista, y transmite recuerdos desde el alma.